Música 150 instituciones educativas del municipio de Santiago Mariño serán beneficiadas con el plan Pica y Poda 2015 rumbo al inicio de las actividades académicas del año escolar 2015-2016 Que nosotros podamos, recogemos la basura y también picamos los árboles que nos colocan en riesgo nuestras instituciones Cierto, en este caso nosotros tenemos enlace, como les dije, un plan que se hizo al inicio del año escolar que fue con las VCH de cada uno de estos sectores, quienes son los que nos ayudan o nos acompañan a terminar de realizar estas actividades Durante la temporada de vacaciones en todas las instituciones escolares se realizaron actividades recreativas y culturales con el objetivo principal de evitar hurtos y daños logrando así que hasta la fecha no se presentara ningún reporte de este tipo en el municipio Música